¿Cuál es el elfo que más brilla? ¿Cuál? El foquito Verás, mi novia es de la India ¿Y qué tal? Tiene su puntito ¿Cómo se dice beso en árabe? No lo sé Zalí, papá Dime, ¿te sabes el chiste del camello? No lo sé Pues te jorobas Verás, tienes algo pegado en el culo ¿Qué tengo? Mi mirada, bebé ¿A quién llaman cuando un pez tiene un accidente? No sé A la ambulancha ¿Qué le dice un policía a un enano? No lo sé Alto La aplicación es un amenazón ¿Como pueden ver la بد? ¿Qué ha pasado?